... Coro del Colegio Nacional Almirante Brown de Adoraguay, provincia de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Ricardo Barrera. Inicia su actuación con la ronda indígena, perdón, me equivoqué de día, son tantos papeles que tengo aquí. Bueno, inicia su actuación con un samba de Luis Antonio y Jota Jr. en versión coral de Marcos Leitchi, Lata d'Agua. Gracias. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!